Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Sé que jardie Sé ahora Cieneste Es parte de un Α Cien menos Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque lo puedas ver No des lugar a duda, tan solo por ver Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declaro que en victoria no hay de qué temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar En ti está la decisión de ser un vencedor Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puede ser No des lugar a duda, tan solo por ver No des lugar a duda, tan solo por ver Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declaro que en victoria no hay de qué temer Solo creer, solo creer Levántate y creer Si puedes creer, si puedes creer Si puedes creer, no des lugar a duda, tan solo algo de ver Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declaro que en victoria no hay de qué temer Solo creer Solo creer Conforme a su voluntad Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tú mi tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando en el destino que creaste Disfrutando las promesas Suelta en el destino que creaste Suelta en el destino que creaste No tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Fiel Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mi Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Cúbreme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, yo, de ti dependo Yo, yo, sin ti me pierdo Yo, yo, me alimento Yo, yo, de tu alento Tú, tú, tienes la llave Tú, tú, que mi alma abre Tú, tú, no existe nadie Tú, tú, que te compare Como una barca Que ese un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú, que mi alma abre Tú, tú, que mi alma abre Tú, 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 no existe nadie Tú, tú, que te compare Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, y Dios dicen que sí No importa la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista a Jesús Y te perseguirá con la fe de bondad Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Desvane a tu lado Ya no tengas temor Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Si Dios, eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías y en la soledad Oh, 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 oh Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es tu amor Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu amor que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Si Dios, eres mi porción Eres mi Dios Eres mi amor Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches Vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Que anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de ilusión Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre muy descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya oído Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán A llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán A llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te darás a mí, a mí 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 Gracias por ver el video He oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de fe le das Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscar te encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando lo das con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas secar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Que calmas la tormenta Y que divides el mar Creí que me contaron de más Pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando lo das con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Ese que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Y que hace milagros más grandes que ayer Y que hace milagros más grandes que ayer Liberate, liberate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, volvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón rompente. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un hito, vamos a celebrar. Yo como tú, con mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso, y no me lancé hasta que desperté. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate, deja la preocupación, libérate, liberate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, volvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón rompente. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate, vente para acá y alégrate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón romper Anda a la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito, vamos a celebrar Vente para acá y ósate, vente para acá y anécate Vente para acá y ósate, vente para acá y anécate Vente para acá y ósate, vente para acá y anécate Vente para acá y ósate, vente para acá y anécate En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza daré En momentos así deseo fluir en alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza a ti Siempre te daré, mis manos se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza a ti Me rindo solo Como una ofrenda Solo para ti Dios Solo, solo, solo para ti A nadie más me doy Todo, todo, todo Todo, todo, todo En tus pies encuentro paz Toda la aflicción se va Tu verdad revelas ya Puedo oír tan claro que Me amas, me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Tu presencia es marmanteal Que en mi día toda seré Nueva perspectiva No importa Saber Que me amas Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Mas ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realidad Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Mas ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realidad Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar ¡Gracias! 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 En mi verán Con todas las fuerzas Una vez más diré Tú eres la vida Llenas todo mi ser Solo en tu nombre voy a depender Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel, siempre fiel Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Tu luz en mi verán En tu nombre puedo depender En ti confiada estaré Eres mi ayuda y mi sostén Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel, siempre fiel Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Verán tu luz, Señor Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Tu luz en mi verán Es incierto lo que mañana traerá No lo puedo saber No lo puedo saber No, no, no Es probable que a veces lloraré Y otras veces reiré No sé Es que ya ves No lo tengo todo arreglado Aunque lo quiera así No depende de mí Puede ser que de aquí a veinte años Esta gente me olvide Y me deje de amar Pero algo bien claro Me hace confiar Es que Dios a mi lado estará Puede ser que el sol Ya no brille la luna Apague su resplandor Pero sigo confiando Que está a mi lado Y que nunca me abandonará En paz me guiará En paz me guiará De lo que pasará De lo que pasará No más Desde aquel día Que me enteré De quién soy Y el poder que me da Su amor Es que ya ves Él pago Un precio muy alto Para mi salvación Para mi libertad Puede ser que de aquí a veinte años La gente me olvida Y me deje de amar Pero algo bien claro Me hace confiar Es que Dios a mi lado estará Puede ser que el sol Ya no brille la luna Apague su resplandor Pero sigo confiando Que está a mi lado Y que nunca me abandonará En paz me guiará No medu tops Oh 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 A tu lado no hay temor A tu lado hay razón para amar cada instante Tu amor incondicional me ha dado identidad Lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tú Inigualable sensación La que verás tú Tan incalculable, tan inexplicable La grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al posarme ante ti Soy libre al fin A tu lado el dolor Es tan fácil de borrar El pasado no me afecta ya Tu palabra es la luz Donde quiero caminar Que me guíes hacia tu lugar Y quiero conocerte aún más Inigualable sensación La que verás tú La que verás tú Tan incalculable, tan inexplicable La grandeza de tu amor La grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al posarme ante ti Soy libre al fin Soy libre al fin Y ahora veo la luz Puedo ser Tus amigos se marchan tal vez Traicionan tu ayuda y tu fe Y no logras entender el porqué Puedes ser A quien le regalaste tu amor Fue el primero la espalda te dio Cuando al tropezar caíste Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Busque a tu lado el estar Cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará Si contigo el estar Hoy serás ¿Dónde la levantarás? Puede ser Que no veas el amanecer Pues la duda te impide creer Sé que débil estás Lo sé Levántate El pasado quedó en el ayer Mira hacia adelante y corre Y nunca pierdas la vista Y nunca pierdas la vista y la fe No, no, no Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Busque a tu lado el estar Cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará Si contigo el estar Hoy serás Bandera levantarás Bandera levantarás Bandera levantarás A tu lado el estar Cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará Si contigo el estar Vencerás 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 A tu lado el estar Cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará Si contigo el estar Vencerás Bandera levantarás Con su espada pelea por ti Como la brisa se coló por mi ventana Tu favor Como la lluvia derramada en tierra seca Llegó tu amor Y ahora Solo quedas tú 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 Y solo tú Más que suficiente Todo lo que quiero Tú No llenas todo No faltan nada No faltan nada No Tú Tú Me haces vivir Tú Solo tú Tú Todo sentido Tiene ahora que te tengo Mi existir Que no daría por estar siempre contigo Y nunca salir Solo busco Solo busco Conocerte Conocerte Más 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 Y mucho más Más que suficiente Todo lo que quiero Tú No llenas todo No faltan nada No Tú Tú Me haces vivir Tú Y solo tú Pase la tormenta Agua en el desierto Fuego Fuego en el infierno Mi todo Eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Luz y esperanza Mi todo Eres tú Pase la tormenta Agua en el desierto Fuego en el infierno Mi todo Eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Toda mi confianza Reposa en ti Más que suficiente Todo lo que quiero Tú No llenas todo No falta nada No Tú Me haces vivir Tú Viviré por siempre Agradecido de ti Viviré por siempre Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza Mi alegría Eres la razón Que tanto buscaba Para existir No hay mejor lugar Que tu presencia Fue aquí Fue aquí que tu verdad Me libertó Encuentro sanidad En tu presencia Fue aquí que tu amor Me restauró Me restauró Tus palabras Han abierto Mis ojos a ti Has llenado Has llenado El vacío Que brilla en mí Viviré por siempre Viviré por siempre Para exaltarte Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza Mi alegría Eres la razón Que tanto buscaba Para existir No hay mejor lugar No hay mejor lugar Que tu presencia Fue aquí que tu perdón Fue aquí que tu perdón Me alcanzó Fue aquí que tu perdón Me alcanzó Me transformó Tus palabras Han abierto Mis ojos a ti Has llenado El vacío Que había en mí Viviré por siempre Agradecido de ti Viviré por siempre Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza Mi alegría Eres la razón Que tanto buscaba Para existir Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una naciones Y inventaré una naciones Que salga de mi alma Con nuevas palabras Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da No me da Yo quiero por siempre adorarte No me da No me da No me da No me da Yo siempre adorarte No me da 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 A ti alzo mi voz y puedes oír Alto refugio, mi porción, siempre estás ahí ¿A quién más puedo ir? Solo a ti Mi esperanza de vida eres tú Solo tu amor día tras día me puedes saciar Tu ansiedad por ti en el espacio Cuando tú estás mi necesidad Eres tú Mi necesidad Eres tú Cuando la vida trae dolor Tu palabra en mí Es como un cuento sanador sobre mi interior ¿A quién más voy a ir? Solo a ti Fortaleza mi roca eres tú Solo tu amor día tras día me puedes saciar Tu ansiedad no tiene espacio Cuando tú estás mi necesidad Eres tú Eres tú Eres aliento cuando no puedo ni respirar Cuando no tengo una respuesta Mi necesidad Que me pueda calmar Mi necesidad Eres tú Mi necesidad Mi necesidad Eres tú Mi necesidad Eres tú Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad Ang ¿De qué me vale conquistar? Las estrellas alcanzar Si me pierdo lo más importante La vida ataca sin piedad Y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Volpea tu corazón Qué fácil confundes cuál es la meta No olvido por la emoción Una parte de mí desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento Y por otro momento Pensamientos llegarán Y la mente es el lugar Donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Golpea tu corazón Que fácil confundes cuál es la meta Movido por la emoción Una parte de mí desea el mal Y siempre quiere desviarme Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe No me detendría lo que siento Y por otro momento Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré No, no lo cambiaré No, no, no Por nada no voy a cambiar ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No tiene fin! ¡Suscríbete! 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 Y derramar mi bendición Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia Y nada Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá De que pronto lloverá Necesito mi ser refrescar Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Tú tienes lo que necesito Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia Y nada más El manantial El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Tu tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia Y nada más Hoy no será como el día de ayer Traté a hacerlo por mi cuenta Y no logré derribar Las murallas que me impiden crecer Entendí Que solo tú lo puedes hacer Today I'll let you take care Take care Take care of me Today I'll let you take care Take care Take care of me All of my burdens and stress I choose to lay at your feet Why don't you do what is best There's no que sabes hacer En casa Toma tú la hacienda Señor Ordena El camino que de correr Y de mis hijos Sabes que te los entregué Para bien Tu decreto ya se ha dicho Y amén Today I'll let you take care Take care Take care of me Today I'll let you take care Take care Take care of me All of my burdens and stress I'll choose to lay at your feet Why don't you do what is best There's no que sabes hacer It took me some time But I finally realized That it's always best To leave you inside Oh Así que toma el timón De mi vida Te doy el control Solo en tus manos estoy Today I'll let you take care Take care Take care of me Today I'll let you take care Baby Hello itate Take care of me Take care of me Take care of me I'll let you take care Take care Take care Take care of me All of my burdens and stress I'll choose to lay at your feet Why don't you do this To love Y 모�AL ¡Suscríbete al canal! ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a prueba de toda lanza Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengo temor No tengas temor No tengas temor Tranquila En él No tengo temor No tengo temor Que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudas al caído Y palabras de fe le das Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré Y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando ahora escondré Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Ese que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas secar Por una sonrisa y más leí eso en algún lugar Que calmas la tormenta y que divides el mar Creí que me contaron de más, pero hoy veo que se abrirá Y aquí me ves, después de tanto buscar te encontré Y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando ahora escondré Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Y aquí me ves, después de tanto buscar te encontré Y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando ahora escondré Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Ese que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Es un placer conocer En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Como una ofrenda me alabanza daré Como una ofrenda me alabanza daré En momentos así deseo fluir en alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Mis manos levantaré Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré Traeré mi alabanza a ti Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Cantaré a ti Mis manos levantaré Mis manos levantaré Levantaré En todo momento cuando cante a ti Como una ofrenda me alabanza daré Siempre te daré Mis manos levantaré Yo me alegraré Con todas mis fuerzas gritaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Me levantaré Me levantaré En todo momento cuando cante a ti Como una ofrenda me alabanza daré Me rindo, Señor Como una ofrenda Solo para ti, Dios Solo, solo, solo para ti Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Tu verdad revelas ya Puedo oír tan claro que Me amas, me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas, me amas Ya lo sé Tu presencia es marmanteal Que en mi tira toda ser Nueva perspectiva Nada importa saber Que me amas, me amas Me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas Me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas Ya lo sé